Bien amados, capítulo 3, vamos ahí, de Epocalipsis, vamos a leer la última, la última carta. Hoy nos toca la iglesia, ¿quién estuvo, quién nos estuvo mirando un poquitito en la semana estudiando un poco, o esperó llegar aquí para estudiar? ¿Qué iglesia viene hoy? La iglesia de la odisea, ¿no? Va a ser una odisea hoy día el tema, ¿no? En siete iglesias. Hoy día nos toca uno de los mensajes, hoy nos toca uno de los mensajes más duros que el Señor le haya dado a una iglesia, ¿no? Damos gracias al Señor porque creemos que Dios, Dios en su sabiduría, en su amor, siempre ha anhelado que su pueblo sea un pueblo celoso de buenas obras. Si usted lee, si usted ha leído en gran parte de lo que hemos estado estudiando este tiempo, usted se dará cuenta que gran parte, una de las palabras que son, que son, una de las palabras claves aquí del mensaje del Señor a la iglesia es, yo conozco tus obras. A las siete iglesias le dice lo mismo, yo conozco tus obras. Entonces, cuando, una de las cosas que debemos aprender, y antes de comenzar a leer esta última parte, el mensaje de la odisea, una de las cosas que debemos aprender es que Dios conoce nuestras obras, cómo las hemos hecho, las intenciones que hemos tenido, la forma en la cual hemos ejecutado, cada trabajo, cada asignación que Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo. Usted sabe que todos nosotros tenemos una asignación. Hay personas a las cuales no les gusta la asignación que de pronto el Señor les pueda otorgar. Usted sabe que Dios nos otorga la asignación que de acuerdo Él sabe que debemos comenzar a ejecutar. Nadie llega a un trabajo así como gerente, al menos en este tiempo. Hay gente que se prepara para ser gerente, pero yo he conocido, hermano, gente que ha llegado a gerencias y ha quedado el desastre, porque en el fondo la preparación académica es una parte de la vida de la persona. Pero hay otras cosas que la persona debe trabajar internamente, con su conducta, su carácter, sus motivaciones y todo eso. Y una de las cosas que examinaba el día de ayer, era que el paralelismo que había entre las siete iglesias. Yo conozco tus obras. Entonces, lo primero que quiero decirle yo, ahora que estamos terminando este estudio, que lo comenzamos en enero, una de las cosas que yo le quiero decir a usted es que Dios conoce como usted ha hecho cada, de la forma en que usted ha ejecutado cada función en medio del cuerpo de Cristo, haya sido lo que haya sido. Dios conoce como usted lo hizo. ¿Usted se ha dado cuenta que de pronto cuando alguien a nosotros nos ha arrepentido o nos ha dicho algo, y uno ha hecho algo con malestar o con alguna conducta un poco no digna, digna del llamamiento, a lo que Dios nos ha llamado a nosotros? ¿Y cómo no nos ha llamado para servir? ¿Se ha dado cuenta que cuando nosotros somos descubiertos en algo, por pequeño que sea, la primera intención nuestra es defendernos. ¿Usted se ha dado cuenta que lo primero que uno usa es la defensa? No, es que no quise, es que no fue mi intención, es que no era eso, es que se está entendiendo mal. Ojo, que todos los seres humanos tendemos, mientras vamos en pos de la perfección y mientras vamos en pos de la plenitud, siempre vamos a ser confrontados. Mire, y es bueno que usted sea confrontado, si el tema está cuando usted no es confrontado, ahí es donde usted debe preocuparse. Cuando la palabra de Dios está siendo exhortada y de pronto a usted nada le toca, usted puede tener el pensamiento de la odisea. Usted sabe que el pensamiento de la odisea era, porque ahora lo vamos a ver, ¿cuál era el pensamiento de la odisea? El pensamiento de la odisea era, yo soy rico, tengo de todo, no tengo necesidad de nada. Entonces, la conducta de un cristiano puede ser esta conducta, que esta conducta, la de la odisea, es una de las más peligrosas con respecto a las siete iglesias. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la conducta de la odisea obedece a un carácter muy orgulloso, soberbio, confrontacional, a un carácter muy fundamentado en lo visible y no en lo invisible. ¿Recuerda usted que Dios, Dios es un Dios de cosas invisibles? Dios es un Dios de cosas invisibles, pero de lo invisible viene todo lo visible. ¿Recuerda esa palabra que dice, porque todo lo que fue creado, fue creado de lo que no se veía? O sea, tarde o temprano, tarde o temprano, lo que estaba creado para usted y que estaba ahí guardado en lo invisible, usted lo hace real y lo hace glorioso dependiendo de cómo usted está conduciéndose en la vida. Y la odisea manifestó esa conducta, ¿no? Ellos creían que lo estaban haciendo muy bien, pero a la postre el mensaje del Señor fue muy confrontacional, ¿no? Entonces, vamos a examinar esto, ¿no? Vamos a examinar esto y que Dios nos dé gracia para poder tener una buena aplicación a nuestra vida. Entonces, recuerde usted, usted luche con su humanidad, luche con su humanidad cuando su humanidad usted le diga, esto no es para mí, ¿no? Esto es para el que está sentado al lado mío, ¿no? Luche con eso, ¿no? Cuando usted de pronto quiera hacer que la palabra de pronto, uy, esa iba para allá. La palabra siempre es para uno, ¿amén? En su totalidad. ¿Por qué? Porque si usted no está perfeccionado en aquello, en todo, porque en todo tenemos que ser perfeccionados, usted puede haber logrado una altura espiritual, una madurez, pero recuerde usted que mientras la plenitud llega a su vida, la exposición de las cosas más débiles en usted van a ser expuestas sí o sí. Usted puede ser muy bueno en un área, pero de pronto esa misma exactitud, esa misma precisión, eso mismo glorioso que hay en usted, de pronto hace que otras áreas, las que están más débiles, resalten como un trabajo pendiente en usted. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? Véalo, examínelo, analícelo. Entonces, la iglesia de la odisea, comenzamos así. Dice, escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis capítulo 3, verso del 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Se da cuenta que cuando uno va leyendo, uno va abriendo un panorama de cómo uno puede verse en esto. La iglesia de la Odisea, la última iglesia, que vamos a ver el día de hoy. La iglesia de la Odisea, su nombre significa gente justa. La Odisea es una composición, es un topónimo, es el significado, no literal, pero sí es el significado como cultural. Significa gente justa. Era un lugar, según la historia, que lleva el nombre, ¿cierto? Lleva el nombre de la Odisea por causa de Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa, la Odisea. Este hombre, la historia dice que Antíoco amaba tanto a su esposa, que para perpetuar su amor, y todo eso le puso la Odisea. El nombre de la esposa era la Odisea. Era una próspera ciudad industrial y un importante centro bancario. La Odisea era muy rica, era una ciudad muy potente. Económicamente hablando, era una ciudad muy opulenta. Y había ahí, era como el centro bancario de Asia. De todas las ciudades alrededor de Asia, aquí como que se concentraba un centro bancario muy importante. Gente muy pudiente. Prueba de esto es que cuando un terremoto azotó en el reinado, cuando Nerón reinaba, todas estas provincias estaban bajo el reinado de Nerón. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que al menos dos o tres ciudades fueron azotadas por terremotos y donde Nerón ayudó a reconstruirlo? ¿Se acuerdan que vimos eso en las tres iglesias anteriores? La que fue Pérgamo, Esmirna y Filadelfia. Fueron las tres destruidas por el terremoto y Roma ayudó a la reconstrucción. Pero la Odisea fue la única que logró reedificarse sin la ayuda financiera de Roma. Ellos trabajaron con recursos propios. Era una ciudad muy potente. No necesitó de la ayuda de nadie. Estaba situado en un fértil valle del río Lico, un río muy importante. Y en este lugar había un cruce muy importante de rutas. Y por medio de estos caminos, ¿cierto? Se convergía en toda la ciudad más importante, que era Éfeso, Pérgamo y Filadelfia, que eran las más potentes en este tema. Bueno, era conocida también, estoy diciendo esto porque aquí en lo que era conocida, la razón por la cual la Odisea era conocida, Dios desprende el mensaje que le da desde la cultura que ellos tenían, de la opulencia y de todo lo que poseían. Era conocida por poseer, habían dos o tres cosas que eran muy importantes en esta ciudad. Y las voy a mencionar, ¿no? Era conocida porque poseía una lana muy lustrosa. Eso quiere decir una lana muy fina. Habían ovejas muy finas en este lugar, con la cual se hacían vestimentas muy exclusivas. Estamos hablando, si tuviéramos que hablar hoy día, en aquel lugar se manejaba mucho el nivel, así que podríamos decir, Besache, Calvin Klein, así, a ese nivel, ¿no? Dice la historia eso, ¿no? Que era gente muy pudiente. Por lo tanto, los que se vestían, los que se vestían y los que compraban esta lana, tenían que ser muy pudientes porque era una lana muy cara. Y además tenía una particularidad, que la lana era una lana negra, ¿no? Y era muy tupida, de muy buena calidad. Además de esto, porque después voy a sacar a luz el por qué digo esto, tenía también una escuela de medicina muy prestigiosa, y de ahí, ¿cierto? De ahí, de esa escuela, al tener una escuela de medicina muy prestigiosa, tenían, ellos habían desarrollado y tuvieron la capacidad de desarrollar un polvo, el famoso polvo frigio, ¿no? El polvo frigio, que lo habían creado para la enfermedad de la oftalmía. O sea, eran muy, ellos eran muy, en este lugar, la escuela de medicina, en este lugar era muy potente, era como el centro, era como el centro médico de Asia, en este lugar. Y ellos desarrollaron este famoso polvo frigio, ¿cierto? Que era muy demandado por muchos lugares, porque era una medicina muy efectiva. En esta ciudad, y como valga la redundancia, como era un lugar donde había, la medicina era uno de sus, era una de sus profesiones, o una de sus cualidades muy, muy destacada, en esta ciudad adoraban al famoso Esclepio. ¿Se acuerdan ustedes de quién era Esclepio, ¿cierto? Era Esculapio. Para nosotros Esculapio, para ellos es Esclepio, que es el dios de la medicina. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace unas semanas atrás? El dios de la medicina. Al dios de la medicina. Sin embargo, la odisea con todas estas cosas tenía una desventaja, ¿no? Tenían oro, tenían medicina, tenían lana, tenían comercio, pero había una desventaja. Había una desventaja. Y aquí están las tres cosas sobre las cuales Dios, por medio del ángel, ¿cierto? Y al ángel declarándole el mensaje, Dios toma estas tres cosas para poder darle el mensaje a la iglesia. El tema cultural de lo que ellos vivían era vital para que el mensaje fuera entendible. Usted sabe que Dios, para hacernos entender un mensaje, Él toma de lo que hay a nuestro alrededor para hablarle a usted y hablarme a mí, para contrarrestar nuestro corazón, para que nosotros entendamos fielmente lo que Él quiere decir. Y Dios tomó las tres cosas más importantes de esta ciudad y el mensaje a la iglesia, a la odisea, lo basa en estas tres cosas. Lo primero, dijimos, estamos hablando de que era una ciudad muy exclusiva con mucho dinero, ¿cierto? Era una ciudad con lana, con lani que hacía vestimentas muy lujosas, que tenía una medicina muy, una medicina muy excelente, exclusiva. Pero aquí viene lo último, donde quiero que usted se consente también. En esta ciudad, tenía, con respecto a otras ciudades, tenía una gran desventaja, a diferencia de Ideápolis, que era una ciudad muy grande, cerca de la odisea, Ideápolis tenía fuentes termales muy famosas, fuentes termales, donde había agua casi hirviendo, ¿no? Muy famosa, por sus propiedades curativas. Y en Colosas, en Colosas, que estaba muy cerca también, Colosas tenía el otro, tenía la otra parte, Colosas tenía una refrescante agua fría, o sea, Ideápolis tenía el agua caliente, ¿cierto? Colosas tenía agua muy fría, vertientes muy, con agua muy rica, pero la odisea no contaba con suministro permanente de agua, no tenía afluentes de agua, y mire lo que sucedía, el agua la traían por conductos de cañería hacia la ciudad y por la distancia considerable que debía recorrer, el agua para llegar a la ciudad de la odisea, el agua llegaba tibia. Y de ahí, de esas tres cosas, Dios saca el mensaje que le da a la iglesia de la odisea. Ahí está. Mire cómo el trasfondo cultural nos habla, para Dios rescatar una verdad de una verdad natural, Él saca la verdad espiritual de la condición del corazón. Entramos en tema ahora, después de haber dicho todo esto, entramos en el tema. El mensaje entonces comienza, ahora comenzamos el mensaje, ¿no? Solamente ilustré, ilustré para hacer la introducción de qué significa el tema cultural, ¿no? El tema cultural, siempre el tema cultural, cultural de una ciudad es importante, ¿por qué? Porque muchas veces determina el cómo Dios va a enseñarnos a nosotros. ¿Cierto? Comienza, el mensaje comienza de esta manera, ¿no? Dice, escribe al ángel de la iglesia de la odisea, he aquí el amén. ¿No? Cuando la Escritura dice, he aquí el amén, está diciendo, así es, así será. Es como la expresión de los evangelios. Cuando dice, he aquí el amén, el mensajero está diciendo, así es, así será el mensaje que yo estoy dándole a la iglesia. Es como la expresión de los evangelios cuando decía, de cierto, de cierto. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo decía, de cierto, de cierto, es igual que decir amén. He aquí el amén. ¿No? Y cuando Cristo decía, de cierto, de cierto, está diciendo, he aquí el amén. Lo que voy a decir, escuchen, ¿no? Entonces, Dios, Dios por medio del ángel está pidiendo que la ciudad escuche lo que Dios tiene que decirle al ángel de la ciudad. De cierto, de cierto. Es una verdad innegable. Esta expresión comunica lo que es y lo que ha de venir. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno dice, el Señor viene, amén. ¿Cierto? Entonces uno dice, así es, así será. Eso es lo que va a pasar. De cierto, así es. Entonces, por eso uno dice amén, ¿no? Por eso uno dice, bueno, a los que les gusta decir amén, ¿no? Pero normalmente lo decimos, amén. ¿Cierto? Entonces, cuando Dios se expresa de esta manera, cuando comienza el mensaje así, ¿Cierto? Él quiere connotar algo de su personalidad. Es aquí el amén. El así será quiere decir, es aquí que el que está diciendo esto, así será. Y después continúa con dos frases, el fiel y verdadero. ¿Se acuerdan que esa frase también aparece más adelante del Apocalipsis? Fiel a verdadero aparece también ahí. Entonces, el testigo fiel y verdadero, así como el amén, alude a la veracidad inmutable de su promesa, cumplirá las cosas que vio y testificó tocante a los creyentes. Cuando él dice, he aquí el amén, recuerde usted que esta carta anúncialo por venir, anuncia, aquí en esta carta están escondidas muchas cosas que nosotros aún no hemos vivido, otras que probablemente ya las hemos vivido y otras que están por vivirse. Entonces, el testigo fiel y verdadero lo que quiere decir es que él es el garante de todas las promesas divinas. Jesucristo es la garantía de todo lo que a ti te ha dicho, que así es. Entonces, yo le pregunto a usted, yo le hago esta pregunta a usted. Dios dijo que Jesucristo iba a venir, ¿cierto? ¿Sí? Y vino, ¿cierto? Dios dijo que iba a nacer por medio de la naturaleza humana por medio de una mujer, una virgen y nació, ¿cierto? Dijo que iba a ir a la cruz y fue a la cruz. Dijo que iba a morir y murió. Dijo que iba a resucitar y resucitó. Y si él dijo que iba a venir, vendrá. ¿Amén o no? Entonces, desde eso usted tiene, ahí usted tiene que analizar ¿qué? Que todo lo que él ha dicho hasta aquí se ha cumplido. ¿Amén? Así que, si la espera de que él venga tarda un poco, no se preocupe. Lo otro también tardó y al final se cumplió. ¿Amén? Entonces, esto es importante que usted lo entienda ¿para qué? Para que usted pueda lidiar con esos días difíciles, para que usted pueda lidiar con esos días tormentosos, que a veces a usted la esperanza como que se le baja, pero no se desespere. Imagínese, hombres y mujeres de Dios murieron mirando de lejos la promesa del Cristo, del Salvador, del Mesías. Y muchos murieron y no lo vieron. ¿Pero dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Cuando él murió y descendió a lo más profundo y vieron al Cristo ahí y dijeron ¡guau! No lo vimos en vida, pero él dijo que iba a morir y vino a buscarnos aquí mismo. ¿Usted no encuentra glorioso eso, hermano? Porque los que estaban allá abajo, los que estaban allá abajo, los que habían muerto en la promesa, todos los días se preguntaban el Señor no vino mientras nosotros estábamos vivos. ¿Vendrá ahora que estamos muertos? ¡Claro que sí! Y ahí apareció. De pronto estaban todos ahí compartiendo y de pronto ¡pum! Y ahí apareció ahí. Es aquí el yo soy. Yo les dije que iba a venir y aquí estoy. Vámonos a casa. ¿No le parece glorioso eso a usted, hermano? ¡Eso es glorioso! ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros esperamos ver las promesas cumplidas en el tiempo que nosotros señalamos. Nunca inquirimos que es en el tiempo señalado por Él. Él señala un tiempo. Él señala un momento. Así que no se desesperen. Él es el garante de todas las promesas y ya garantías tenemos. Él dijo que iba a venir, vino, dijo que iba a morir, murió, dijo que iba a resucitar, resucitó y dijo que volvería y volverá. Esperemos. Esperemosle con paciencia. El testigo fiel, verdadero, así como el amén, alude a la veracidad inmutable de sus promesas. Cumplirá las cosas que vio y testificó tocante a los creyentes. ¿Qué fue lo que testificó? Segunda de Timoteo, rápidamente, porque tengo mucha cita hoy día y quiero alcanzar a terminar en este tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. La palabra de Dios dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El testigo verdadero, mire, el testigo fiel y verdadero, si tú eres infiel, Él permanece fiel. Pero si tú le niegas, Él te negará. Él puede soportar tu infidelidad, pero no que le niegues. ¿Amén? En Timoteo, en Segunda de Timoteo lo dice el verso anterior. ¿No? El verso anterior lo dice. Si nosotros le negaremos, Él nos negará también. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Bien, Segunda de Timoteo, capítulo 11, atrás, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Se cumplió esa promesa para los que murieron en la fe? Claro, porque la Biblia dice en Efesios, dice que Él descendiendo a lo profundo, tomó la cautividad y llevó cautiva la cautividad. Eso quiere decir, a todos los que murieron cautivos en la promesa y estaban esclavos de esa promesa, los tomó y se los llevó a todos. Así es. Entonces, fiel aquí, cuando usa la palabra fiel, Él quiere decir digno de confianza. Mire, una persona fiel es una persona digna de confianza. No hay virtud más gloriosa que la fidelidad. La fidelidad, hermano, es algo, es una virtud que solamente encontramos en Él. Entonces, si tú quieres aprender de alguien, Él, Él es tu modelo. pero cuando tú llegues a perfeccionar tu fidelidad, serás un modelo para muchos. Y recuerde usted que la fidelidad es algo que usted puede ir perfeccionando en su vida todos los días. Sea fiel hasta la muerte. ¿Se acuerda cuando dice sea fiel hasta la muerte? Es porque la fidelidad siempre va a ser confrontada, siempre va a ser atacada, siempre va a ser combatida, siempre va a intentar ser obstaculizada. Por eso dice sé fiel hasta la muerte. No te dice sé fiel dos días, dos años, tres años, hasta la muerte. Y ahí cuando dice hasta la muerte, usted puede interpretarlo de dos formas. Hasta que usted muera o hasta la muerte de morir usted a todo lo suyo para que esa fidelidad se establezca en usted. Amén. Cuando dice verdadero, la semana pasada vi esto y lo vuelvo a repetir porque es necesario que lo vuelva a repetir. Cuando dice verdadero, verdadero aquí se usa la palabra aletinós. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le hablé acerca de esta? La palabra aletinós que denota ser verdadero en el sentido real, ideal y genuino. Esto comprende perfectamente todo lo que está comprendido en el nombre testigo. O sea, el que es testigo, el que es testigo puede llegar a ser fiel. ¿Por qué? Porque fue testigo. Entonces, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6.13. Vamos ahí. Capítulo 6.13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio. Ahí está, ¿ves? Que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mire, usted y yo en nuestra vida de hijo de Dios vamos a tener que dar testimonio. O sea, vamos a tener que ser testigos, vamos a tener que ser fieles y verdaderos. Pero para que eso se cumpla va a haber un ejercicio testimonial de quién eres tú. Porque en Cristo se cumplió esto, ¿no? Él tuvo que testimoniar que no tan solamente era hijo de Dios, que estaba en completa facultad, estaba en completa facultad del fruto del Espíritu y él no se iba a salir de la voluntad de Dios, iba a ser fiel y verdadero para llevar adelante esta función de ser el hijo de Dios sin desalinearse en nada. Y hay que ver que a Jesucristo para que él se desalineara, pero nunca lo hizo. Cristo no renunció a ser el fiel y verdadero, el modelo para nosotros. Él no renunció a aquello. ¿Y por qué? ¿Y por qué no renunció? Porque de ello dependía la salvación de la humanidad. Así que usted, amado, tome como ejemplo esto, usted tiene que ser fiel y verdadero y testigo ¿para qué? Para que los que por causa de usted creen no desmayen. ¿Sabe usted que hay mucha gente que cree en Dios por causa de su testimonio y hay mucha otra gente que no cree por causa de su testimonio también? Esto es para ambos lados. Por eso usted puede, usted y yo podemos corregir lo que no hemos corregido en el pasado. ¿Amén? Entonces, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Miren lo que le está diciendo. Te mando delante de Dios. Esta es una orden del apóstol Pablo a Timoteo. Te mando delante de Dios. ¿Cierto? Y le pone el ejemplo de Jesucristo. ¿No? Que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato. Lo que le quiere decir da buen testimonio de la profesión que tienes delante de todos. Ese es el mensaje. Entonces, cuando la palabra de Dios usa esta expresión y aquí la mena el testigo fiel y verdadero está hablando acerca de estas cosas. Para estar en la categoría para estar en la categoría de ser un testigo fiel y verdadero usted sabe que cuando a una persona la llevan como testigo ¿qué es lo que requieren de esa persona? Que sea verdadero y que sea fiel en lo que está diciendo que no sea un mentiroso. Por eso se llama el testigo fiel y verdadero. Si usted va a ser un testigo tiene que ser fiel y verdadero en lo que dice. Por eso esta exhortación para Timoteo es así de fuerte ¿no? Cuando el apóstol le dice te mando delante de Dios. Yo solamente lo estoy tomando como ejemplo. Estamos hablando de Apocalipsis del mensaje a la odisea pero lo estoy tomando como ejemplo para ver la rigurosidad a la cual estamos llevados en medio de un mundo que todos los días nos quiere doblar la mano que quiere hacernos transar nuestros principios que nos quiere acorralar para que trancemos lo intransable ¿no? Lo eterno. Entonces para estar en esta categoría de testigos se necesitan tres ingredientes indispensables. Por eso aquí el mensaje a la iglesia de la odisea tiene que ser así. Por eso le dice es aquí el amén el testigo fiel y el verdadero ¿por qué? Porque los laodicenses los de la ciudad de la odisea eran muy arrogantes eran muy soberbios porque como eran como eran opulentos como tenían demasiada demasiada recursos ¿ustedes saben que las personas que tienen demasiados recursos de pronto las personas las miran así como medio así ¿no? Por el recurso mismo por el dinero entonces Dios tiene que Jesucristo tiene que el mensaje desprenderlo desde esta plataforma es aquí el que te está hablando es el fiel y verdadero entonces ¿qué se necesita para estar en esta categoría? Se necesitan tres ingredientes importantes lo primero haber visto con sus ojos lo que atestigua o sea tú para ser un testigo fiel tú tienes que haber visto a Dios en tu vida pero tú no puedes hablar en base al testimonio de otro tú tienes que hablar de lo que Dios ha hecho en ti ¿amén? eso es vital segundo ser competente para referirlo a otro ¿qué significa ser competente? una persona que no tan solamente tiene la información sino que está apta para compartirla que es una persona irreprensible e irreprochable eso significa ser competente y tercero se necesita estar dispuesto y hacerlo verazmente sin tener que hacer uso de ninguna artimaña veraz lo que hemos visto eso hablamos ahora en Cristo se cumplieron estos tres ingredientes pero también se cumplieron en Pablo ¿sí o no? y se cumplieron en otros ¿y por qué se cumplió en Pablo y después se cumplieron en otros ¿para qué? para ejemplo para ti para mí si en él se cumplieron estas cosas también se cumplirán en nosotros deben cumplirse en nosotros esa tiene que ser la demanda para nosotros entonces después después salta después cuando termina con el tema del fiel y verdadero dice el principio de la creación de Dios dice esto esa frase puede ser muy controversial ¿no? el principio de la creación de Dios como que alguien pudiera decir ¿ah que Cristo fue creado? no porque de pronto una persona puede decir no pero si Cristo es Dios él es Dios es el eterno ¿no? cuando dice cuando dice el principio dice esto está diciendo está diciendo esto no está diciendo acerca de su creación como criatura sino como el principiador me gustó mucho esta palabra ¿no? sino que él está hablando como el principiador el originador el instrumento de inspiración de todas las cosas o sea el principio ¿cierto? el principio el principio de la creación dice esto no está hablando de que él fue creado en un principio sino que en él por él y para él son todas las cosas mire lo que dice Colosense capítulo 15 17 y con esto lo confirmamos él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación ¿por qué? porque Dios era invisible y el que lo dio a conocer ¿quién fue? ¿quién fue el que lo dio a conocer? ¿quién fue el que dio a conocer todo lo que significa Dios? Jesucristo por lo tanto él es el principio de la creación visible no que él fue creado él dio a conocer todo lo invisible en él en él en él desde él se manifestó lo que no se veía y lo que se vio se vio producto de lo que él es como como hijo entonces por eso dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles mire o sea visibles e invisibles estamos hablando de que antes de que todo fuera visible ya él era primero que todo y después que fue todo visible seguía siendo por sobre todo entonces sean tronos dominio principado potestades todo fue creado por medio de él y para él y esta frase remata todo y él es antes de todas las cosas entonces cuando nosotros hablamos desde esta perspectiva hermano él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten esa palabra a mí me gusta mucho todas las cosas en él subsisten esa palabra a mí me llena tanto porque mire yo a veces creo que yo a veces creo usted sabe que yo le yo le he dicho a usted que yo creo que voy a vivir hasta los 90 si yo vivo hasta los 90 me doy por pagado por decir porque una estoy trabajando en qué estoy trabajando en lo que yo puedo trabajar para vivir de aquí hasta los 90 o sea si yo quiero vivir hasta los 90 Dios me va a decir ok qué estás haciendo para vivir hasta los 90 me estoy cuidando alimentándome como debo estoy teniendo alimento espiritual y también el carnal balanceado con las dosis que necesito para mantenerme en forma espiritual y también corporal porque esto es un todo la vida del hombre es un todo amado aunque usted no lo cree es un todo entonces yo hago mi parte y Dios hace la otra porque yo no le puedo decir yo no le puedo decir no sé señor quiero ir hasta los 90 y de pronto tengo un desorden padre en mi vida obviamente que Dios me va a decir con qué cara quieres llegar a los 90 entonces Dios requiere de tu de tu trabajo y requiere de mi trabajo para poder llegar a esto ahora cuando yo veo esta palabra todas las cosas en él subsisten Dios puso un orden Dios puso un orden un protocolo de alimentación cuando usted va a Levíticos usted ve el protocolo de alimentación que hay para los para los hebreos y para todo el mundo con lo que se debe alimentar y con lo que no se debe alimentar lo que debe hacer y lo que no debe hacer cómo lo debe hacer ahí está todo el protocolo alimenticio de Dios entonces de pronto cuando nosotros decimos pastor pero Dios está tan preocupado de eso sí la única forma de subsistir en él es que usted cumpla usted toda justicia que se haya en la palabra de Dios esa es la forma esa es la fórmula por eso me gusta tanto esa frase a cada iglesia pasamos continuamos a cada iglesia que recibió el mensaje le dijo yo conozco tus obras vuelvo a repetir esto ¿por qué lo repito esto? amado porque no hay ninguna obra que se no hay ninguna obra que se haya que se haya hecho mal y Dios la justifique porque usted la justifica o porque yo la justifico Dios Dios cuando a usted lo evalúe lo va a evaluar con lo que ya está escrito Dios lo va a evaluar con lo que ya dejó estipulado por lo tanto cualquier otra opinión que usted tenga aparte de lo que está aquí y usted lo hizo conforme a sus criterios Dios va a decirle ok esos son tus criterios en cómo tú hiciste las cosas pero yo dejé plasmado en cómo se deben hacer que es diferente entonces Dios va a ir al manual que nos dejó con respecto a cómo debemos hacer las cosas por eso Él dice yo a cada iglesia le dice yo conozco tus obras ¿a qué palabra alude entonces? vamos a Hebreos capítulo 4 versos 2 y 3 Hebreos capítulo 4 versos 2 y 3 mire aquí aquí es donde Dios aquí es donde Dios porque Dios para usted evaluarlo se sostiene de lo mismo que Él ha dicho antes Él dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu entonces ¿qué quiere decir cuando dice penetra hasta partir el alma y también el espíritu porque no solamente el alma tiene intenciones el espíritu también entonces Dios ¿por dónde pasa primero? por tu alma y después por tu espíritu Dios lo evalúa todo hasta lo más profundo entonces ¿a dónde quiere llegar Dios? las coyunturas los tuétanos entonces aquí comienza y disierne los pensamientos las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta la idea del Señor al decirle por cuánto no eres frío ni caliente está hablándole de esto de cómo de cómo de cómo la iglesia estaba haciendo las cosas entonces Dios le dice Dios le dice Dios le dice yo conozco tus obras a mí no me puedes engañar porque le está diciendo a mí no me puedes pasar gato por libra ¿no? yo conozco lo que tú haces con la motivación en cómo lo haces yo conozco por qué lo haces yo lo conozco la intención con la cual lo haces yo conozco eso no me vas a engañar conozco tus obras entonces cuando el Señor dice eso hermano esta frase a mí como que me remese ¿por qué? porque me mueve cada día a tener una evaluación exhaustiva de cómo está mi corazón en cómo yo hago las cosas yo debo ser riguroso conmigo mismo el por qué yo actúo de una manera amados es fácil cuando todo está bien tomar la palabra de Dios y y y y arengar a través de ella pero mire cada vez que usted cada vez que usted use la palabra de Dios como una gloriosa revelación para su vida si fue revelación después de ser revelación Dios la tiene que hacer carne ¿a cuánto le gusta es la revelación? dígame ah ah amén así con así con la boca bien amén hermano si la revelación la revelación es gloriosa pero cuando usted la hace carne es mejor ¿sabe por qué? porque una revelación si no se hace carne es solamente información nada más que eso y la información no sirve para nada este libro mire este libro lo leen ateos para contrarrestarnos a nosotros lo lee tanta gente pero sin revelación este libro no significa nada es papel puede servir para este libro puede servir para para aprender la bosca si usted quiere pero sin revelación este libro no sirve de nada cualquier persona puede comprarse una biblia pero no cualquiera adquiere revelación ese es el gran problema del mundo pueden tener la mejor biblia con todos los lenguajes la interlineal con todas las comparaciones pero si no tiene revelación no le sirve de nada amén porque el espíritu de dios es el que la revela entonces estamos en esto dios entonces le dice a la iglesia no me engañas yo conozco tus obras aquí vemos entonces la idea del señor la idea del señor es que la iglesia esté clara que lo que está haciendo ya dios lo sabe ejemplo cuando tú estás o yo estoy fraguando algo dios lo sabe y tú te preguntarás y por qué dios no interviene porque dios no va a intervenir en algo que ya te ha instruido él solamente te va a pedir él te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo pero no creas que él va a venir a mitad de camino y te va a decir hijo por favor no hagas eso porque hay gente que espera señor estará bien que haga esto no haga dios va a guardar silencio no te va a decir nada y sabe por qué no te va a decir nada porque ya te dio el consejo el consejo está aquí por eso la biblia dice escudriñar la escritura no dice léala escudriñar significa profundizar cada vez más abajo cada vez más abajo cada vez más abajo usted sabe que los que sacan oro piedras preciosas ellos escudriñan la tierra ¿por qué la escudriñan? porque si no encuentran en un lado se van al otro si no encuentran en otro se van al otro si no aquí allá si no aquí allá y siguen así eso escudriñar profundizar la idea del señor entonces a través de esto es decirle por cuánto no eres frío mire vamos allá vamos en esa parte yo conozco tu sobra que no eres frío ni caliente ojalá fuese frío caliente pero por cuánto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca hay como un juego de palabras ahí porque repite a cada rato lo mismo el señor la idea del señor al decirle por cuánto no eres frío ni caliente se desprende que su compromiso estaba alojado en la comodidad de su bienestar y no llegaría a ser frío ni caliente mire no iba a llegar a ser ni frío ni caliente la tibieza era una posición legítima para ello cómoda a la cual Dios responde con la más severa de las intenciones mire amados no hay nada peor que la tibieza en una persona usted sabe que las personas usted sabe que cuando hay que votar el que se abstiene es un tibio porque no se quiere comprometer en tomar una decisión eso es lo peor de una persona mire yo no hallo nada más no hallo nada más deprimente y deplorable en un en un senador o en un diputado que se abstenca de algo en lo cual si una persona se abstiene no tiene por qué estar en ese lugar ¿por qué? ¿por qué no tiene decisión? tú no puedes confiar en una persona que no tiene decisión por último que se defina y si se equivoca puede decir me equivoqué pero la persona tibia nunca toma una decisión siempre está ahí en el medio me abstengo esa es la forma más deplorable de poder tomar una decisión en la vida ¿se da cuenta de esas personas que dicen no yo no me meto en esto por poner un ejemplo cuando uno de pronto está en un litigio familiar y uno sabe dónde está la culpabilidad pero uno por no uno por no apoyar a este para culpar a este otro uno dice yo no me meto pero si tú conoces la verdad está siendo un tibia está siendo está siendo peor que una persona que sabiendo tomar las decisiones para que hayan o de este lado o de este otro lado decisiones que lleven a la concordia que lleven a la restauración de pronto la persona dice no yo me abstengo me me pongo fuera cuando en verdad estamos dentro ¿sabe que cuando tuvimos que cuando estuvimos en el senado hace unos meses atrás un diputado un senado muy connotado se obtuvo de votar por el tema del aborto o sea si una persona con los años que tiene ese varón se obtiene de algo para mí no es garantía de estar en un lugar donde se tiene que decidir cosas se lo digo sinceramente es como si usted un día me preguntara a mí pastor es pecado esto y yo te dijera mira depende como tú lo mires cuando la palabra a mí me dice como es entonces yo no soy una persona competente para estar aquí ¿por qué? porque yo estoy cuidándome de qué es lo que va a pensar la gente de mí por eso la Biblia anteriormente ¿se acuerda que hablaba del testigo fiel y verdadero? yo tengo que ser testigo de estas cosas la fidelidad yo se la debo a Dios no a los hombres o no al sistema como usted quiera ver entonces aquí se entendió lo que quise transmitir ¿cierto? puse solamente este ejemplo puede haber tomado cualquier otro ejemplo ¿no? la televisión y todo eso pero esto es lo más fresco que vi hace unos días atrás aquí vemos que la tibieza representa este pueblo la odisea era un pueblo en ellos vemos la tibieza que la tibieza representaba estar al día con todo lo religioso pero no llegarían al fervor exigido por Dios la religiosidad hermano es la tibieza donde se aloja la hipocresía más deprimente ¿por qué? porque el religioso se define según las circunstancias no según las convicciones no podemos legitimar no podemos legitimar una conducta que Dios reprocha por la posición del corazón y sus motivaciones más íntimas para Dios no es lo mismo que dos personas hagan lo mismo con intereses totalmente opuestos ¿se han dado cuenta de esa frase que dice la persona? mandamos a hacer esto ¿lo hicieron? sí ¿lo hicieron? bueno no importa como lo hayan hecho lo importante es que lo hicieron no hermano el cómo es importante es importante el cómo ¿por qué es importante el cómo? porque depende de la condición la conducta la motivación el cómo iba la persona porque hay personas que dicen a ver ¿pero lo hice o no lo hice? sí lo hiciste pero la forma en que lo hiciste bueno pero usted me mandó a hacerlo lo hice entonces cuando están en ese debate de carácter usted está viendo que no es bueno desde lo más profundo de la motivación y la odisea la odisea tenía esa conducta por eso no podemos legitimar una conducta que Dios reprocha por la condición del corazón y sus motivaciones más íntimas Ananías y Zafira como un ejemplo ellos hicieron hicieron lo que prometieron sí pero con un corazón torcido entonces tú ves Bernabé Bernabé hizo una tremenda obra y Ananías y Zafira hicieron lo mismo pero ¿cuál era la diferencia? el corazón porque ahí es donde está el tema nuestro ahí es donde estaba el problema de la odisea Ananías y Zafira un ejemplo de obra con corazones centrados en ellos y no en Dios porque ellos Ananías y Zafira no no se desprendieron de lo económico por un tema de honra a Dios sino que por un tema de protagonismo y eso ya Dios lo reprobó totalmente porque una de las cosas que nosotros debemos entender mire cada vez que usted cada vez que usted ofrenda cada vez que usted diezma cada vez que usted trae una primicia eso es honra para el Señor no es una oportunidad para tener protagonismo es la oportunidad de honrar a Dios nada más que eso no busque nada más si usted busca reconocimiento relevancia posición está equivocado porque punto primero Dios no necesita nuestros recursos porque Él es el dueño de todas las cosas entonces otro Simón el Mago ¿se acuerdan? Simón el Mago deseando el poder del Espíritu de Dios pero no para obrar con misericordia ¿para qué quería el poder? denme este poder también a mí porque quería ser como Él era un Mago engañador y aparecieron los apóstoles Dios mío y eso sí que aparecieron con maravillas porque porque este otro Simón era falso ¿no? era un era un Mago un Mago trucho ¿no? que todo lo hacía en base a engaños pero los apóstoles hermano eso sí que eran maravillas entonces cuando cuando este Simón vio las cosas que los apóstoles hacían este quedó así wow yo también quiero ese poder entonces es como esos niños ¿no? como esos niños que de pronto un niño aparece con un juguete así y mira al papá yo quiero eso cómprame eso así ¿no? Simón como un niño bueno hay otros adultos que son como niños y dicen dicen el esposo papi al lado renovaron el auto tenemos que renovarlo nosotros también hay muchos niños en medio nuestro también nosotros tenemos conductas de niños Ananí y Zafira Simón el Mago manifestaron esto entonces la expresión después viene la expresión la expresión porque después de esto viene la expresión te vomitaré de mi boca ay Dios mío amado si hay frases dolorosas para una iglesia es la iglesia de la odisea porque mire la otra seis iglesias Dios la alabó y de pronto era generoso en destacarlo bueno pero la odisea Dios mío hay una pura frase que demuestra la misericordia y el amor la vamos a ver un poquitito más la expresión te vomitaré de mi boca esto alude a la condición como tal en la odisea pues como iglesia esta era una iglesia pudiente adinerada pero arrogante autosuficiente su opulencia le hacía ver muy su opulencia le hacía ver muy bien su ornamento era externo pero este ornamento externo no podría no podía cubrir sus conductas internas más soberbia no podía con todo lo bien que se vestía habían cosas que frotaban de ellos y no lo podían ocultar no era suficiente toda su riqueza para ocultar su pobreza porque ellos decían se acuerdan que ellos decían tú dices que eres rico y el señor que le dice pero yo te veo como un pobre Dios mío que tremenda es como que de pronto uno puede llegar así oye como me veo te veis muy mal claro porque uno cree que lo hizo todo bien para poder verse bien y de pronto Dios te confronta con una realidad que tú no veías porque no tenías ojos para ver estos valoraban la odisea los laodicenses ellos valoraban desde la perspectiva económica o sea por lo más por lo externo y todo su recurso no era suficiente para ocultar algo que no poseían porque usted usted sabe que la iglesia del señor tiene la riqueza de Cristo y ellos intentaban deslumbrar con su riqueza para demostrar que tenían la riqueza de Cristo y no era así Dios los confronta hay riqueza que a nuestros ojos son sublimes pero a los ojos de Dios son deprimentes lo que a nuestros ojos son sublimes a los ojos de Dios puede ser trapos de inmundicia y lo que a nosotros a lo mejor puede ser un trapo de inmundicia a los ojos de Dios puede ser sublime usted sabe que Dios nos sorprende como piensa y de pronto como nos expresa sus palabras cuando nuestra vida está entre dos prioridades como ellos ellos no eran ni frío ni caliente estaban ahí entre las dos eran tibios eran parte de uno y eran parte de otro tenían de los dos porque les convenía así es el religioso al religioso le conviene ser tibio ¿por qué? porque se calienta cuando necesita una cosa y esto otro no definámonos hermanos la iglesia de la odisea no se definía cuando nuestra vida está entre dos prioridades ninguna ocupa un lugar de supremacía entonces nos transformamos en personas tibias que no se deciden estar en ningún lugar sino en un lugar neutral mire lo neutral es crítico hermanos es crítico porque una persona neutral no tiene opinión porque no se abandera con nada ¿qué dice Dios acerca de esto? mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 18-21 Primera de Reyes capítulo 18-21 dice acercándose elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? hermanos la tibieza no era algo solamente de la iglesia de la odisea estos judíos ya lo traían desde pero ya hace mucho tiempo que eran tibios esto ¿no? le dice acercándose elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿hasta cuándo seréis tibios? si Jehová es Dios síganle y si Baal vayan en pos de él pero definanse a ser fríos o calientes pero no sean tibios Jesucristo también lo dijo de otra forma en Mateo capítulo 6-24 Mateo lo dice de esta forma ninguno puede servir al Dios de la tibieza o sea al Dios de la de la riqueza o al Dios a Dios como tal ¿no? ninguno puede servir a dos señores porque aborrecer al uno o amar al otro o estimar al uno y monestres al otro no podéis servir a Dios y a mamón ¿no? porque ahí riqueza es la palabra mamón ¿no? ya lo vimos en una oportunidad nadie puede estar en medio de dos hermanos no pueden haber no pueden haber dos tronos en tu corazón y la tibieza lo que enfoca es eso que tú tienes tu corazón dividido tienes un pensamiento dualizado eres eres o podemos ser o podemos ser personas con pensamientos muy frágiles con respecto a las definiciones por eso en este tiempo tenemos que trabajar muy fuerte con nuestros jóvenes hermanos ¿para qué? para que ellos se establezcan para enviar a nuestros jóvenes a este mundo enviarlos tan radicales hermanos enviarlos tan empoderados que la gente tema de ellos ya en la segunda parte vamos a hablar acerca de eso vamos a hablar acerca de eso en la segunda parte no me quiero adelantar el mensaje ninguno puede servir al Dios Señor la frialdad estaba asociada o está asociada la frialdad está asociada a la indiferencia por las cosas santas y caracterizan un espíritu apático frívolo y frío por las cosas y obras majestuosas de Dios el frío no es que no sepa entender las cosas gloriosas de Dios prefiere mantener su compostura antes que rendirse a las directrices divinas del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios no te deja margen para hacer lo que tú quieres o haces lo que o haces la totalidad de lo que Él demanda o Él no te acepta como tal porque ustedes recuerden que nuestra relación es como un matrimonio ninguna persona ninguna mujer se casaría con la intención de que el hombre le dijera mira yo me caso contigo pero voy a tener una sucursal cada tres meses acá hasta otro lado nadie se casa ninguna mujer aceptaría eso y porque Dios tendría que aceptarlo entonces porque Dios tendría que aceptar que tu corazón esté dividido y que de tiempo en tiempo tú visites con tu corazón otros dioses y tengas esperanza en ellos no Dios no lo va a hacer o aceptan la totalidad de las cosas y la odisea no aceptaba la totalidad de Dios eran tibios parte parte caliente parte fría y eso transformó el corazón de ellos en la tibieza y eso fue perverso eso fue destructivo a la hora de las convicciones la religiosidad derrota al tibio y está donde pueda sacar partido de su posición sin comprometer nada de su vida se considera se considera rico si tiene bienestar pues ve a Dios en ello y esto es suficiente el tibio cree que lo que posee todo el tibio cree que lo posee todo sin tener carencia de nada porque hay personas hermanos que porque Dios las prospera creen que están haciendo bien las cosas la prosperidad en una persona es la fidelidad de Dios Dios soportó a Israel 40 años Dios estuvo enojado con Israel 40 años y les proveyó 40 años porque Él es fiel pero la conducta de ellos los confrontó durante esos 40 años así que hermanos si Dios si Dios te ha prosperado gloria al Señor por ello pero eso no significa que tú andas bien eso significa que Dios es fiel contigo lo importante es que tú respondas con fidelidad hacia Él ese es otro tema en cómo tú respondes a Dios ese es otro tema que no tiene que ver con la fidelidad de Dios la fidelidad de Dios no tiene no tiene no tiene condicionantes Él es fiel por naturaleza y Dios no va a renunciar a su naturaleza y lo que no va a poder impedir es que aunque Él sea fiel aunque Él te dé y te dé y te dé porque hay personas que tienen mucha prosperidad y se ven prósperos pero cuando ven el saco no tienen nada ¿por qué? porque el que al cual Dios es fiel y Dios le da puede que esté echando en saco roto lo echa y se le va como nada echa claro y le entra pero así como entra se le va eso quiere decir que están echando en saco roto pero la fidelidad de Dios permanece siempre porque Él es fiel Él no puede negarse a sí mismo como decía recién Timoteo Él no puede negarse a sí mismo la tibieza de este pueblo no le permitía ver la condición en la cual estaba por lo tanto el Señor le da un mensaje muy acorde a su sistema cuando le dice por tanto te aconsejo vamos a ir a la parte de ahí dice por tanto te aconsejo ¿no? ¿por qué le da este consejo? porque anteriormente Él le dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado miserable pobre ciego y desnudo hoy al pastor no le faltó al pastor de los pastores no le faltó nada más ¿no? porque el príncipe de los pastores es el que está dando este mensaje ¿no? nuestro Señor le está diciendo al pastor al pastor de la ciudad le está diciendo así que tú te crees rico pero tú eres miserable pobre desventurado desnudo él estaba así cada vez que le decía algo estaba como doblado el hombre por eso hermano esta era una iglesia que se evaluaba pero esta era una iglesia que se evaluaba conforme a lo externo recuerde usted que ahí había muy buena ropa y todo eso porque había unos telares muy hermosos cuando le dice por tanto te aconsejo que de mi compresor refinado en fuego le está hablando acerca de sus propias riquezas el oro que ellos tenían poseía belleza terrenal pero no podía ocultar su pobreza lo vuelvo a repetir le está hablando de su propia riqueza el oro que ellos tenían poseía belleza terrenal la riqueza del oro de Dios era la que había sido probada por su fuego le voy a poner un ejemplo ¿cuál es la riqueza de Dios? ¿cuál fue la riqueza de Abraham? voy a poner un ejemplo ¿cuál fue la riqueza de Abraham? el apóstol Pedro lo dice la fe que es mucho más preciosa que el oro gloria a Dios hermano ahí está esa es la riqueza ¿por qué? porque el dinero dice te puede ir pero con fe todo es posible entonces la riqueza es muy efímera pero cuando Dios te da un don como ese la riqueza de Abraham una fe más preciosa que el oro la riqueza de Job la perfección llevada a la plenitud esa era la perfección ¿cuál es la riqueza de Job? la perfección Dios mismo lo dijo ¿no has visto Satanás? que no hay hombre tan perfecto apartado del mal temeroso como mi siervo Job pero ¿qué fue lo que hizo él? esa perfección la llevó a la plenitud cuando él dijo en verdad no te había conocido como debía la riqueza de ambos vino después de haber sido probados como el oro se prueba en el crisol de allí sale el más excelente oro de Dios y ese era el problema de esta iglesia segundo le dice vestiduras ahí le dice por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico recuerde usted que la Biblia dice Isaías capítulo 51 dice venid ¿cierto? comprar sin dinero aquí no está usando la palabra comprar porque usted tiene que comprar ya Cristo pagó todo lo que usted necesita lo que necesita lo que necesita tener es creer fe, confianza dice vestiduras recordemos que los vestidos más preciosos que se hacían con la lana negra de gran precio recuerde usted que la lana era una lana de gran precio y calidad que tenían en su fábrica era uno de los recursos más importantes ya que era un producto para la alta sociedad del mundo asiático de ese tiempo pero con toda esa belleza su vergüenza no lograba ser escondida ni cubierta ellos se vestían pomposamente usted sabe que hoy usted sabe que hoy la gente para vestir su desdiche y su vergüenza lo intentan cubrir con el mundo el mundo de la opulencia usa lo externo para cubrir lo interno y esta iglesia era así esta iglesia se vestía de pomposidad de majestuosidad con ropa muy cara pero todo eso no ocultaba la miseria que tenían dentro por eso el señor le dice miserable tú viste muy bien pero es un miserable por dentro eso es duro hermano eso es doloroso para una iglesia para una iglesia que es del señor porque estamos diciéndole que aquí no le está hablando inconverso le está hablando una iglesia rescatada y le está diciendo tú eres miserable no me digas con que tú no me vengas con tu con tu vestimenta pomposa eres un miserable delante de mis ojos eso es doloroso hermano para cualquier persona que le digan eso que el señor le esté transmitiendo este pensamiento eso es doloroso pero la verdad a nosotros siempre nos hace libres Dios no iba a ocultar la verdad de su corazón porque Dios amaba esta iglesia y tenía que decirle la verdad debía explicarle con verdad porque intentaban ocultar su pobreza externamente le hace el contraste de las vestiduras blancas porque ellos con la famosa lana que ellos producían esa lana muy hermosa que era de color negro porque era el color más era el color más ostentoso ellos no lograban cubrir entonces ¿qué es lo que hace Dios? Dios le contrasta y le dice vístete con vestiduras blancas totalmente lo opuesto para ellos el negro era pomposo fashion y todo eso no yo te quiero con vestiduras blancas que normalmente hermano la vestidura blanca usted sabe que a diferencia del negro por ejemplo usted se pone cualquier vestimenta negra y a usted le cubre todas las imperfecciones eso es así por eso la gente le dicen póngase el negro porque el negro pero usted se pone el blanco usted se pone el blanco el blanco es hasta transparente porque hay personas que cuando se compra ropa blanca tienen que tener cuidado porque hasta se puede traslucir pero ¿sabe lo que está diciendo el Señor? el que tiene ropa blanca y no tiene nada que ocultar no tiene problemas en ponérsela porque no tiene nada que ocultar por eso habla de ropas blancas vestidos blancos ¿por qué? porque los vestidos blancos te delatan me delatan a mí nos delatan las vestiduras blancas nos delatan las negras nos cubren entonces el mensaje está siendo muy directo ¿y por qué se lo da de esta forma? porque ellos culturalmente lo entendieron muy bien vestiduras blancas ¿ah que no te gustan estas que nosotros hacemos acá que son carísimas? no, no me gustan porque esas cubren imperfecciones las blancas las expone para que yo las perfeccione el fiel y verdadero ¿amén? cuando le dice unge tus ojos con colirio ya estamos llegando al final cuando le dice unge tus ojos con colirio ¿cierto? le dice pues yo te aconsejo que de mi compresor refinado al fuego para que tu vestidura sea para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas se da cuenta que los tres consejos tienen que ver con las tres cosas que habían ahí ¿por qué le dice cuando le dice unge tus ojos con colirio? porque ellos aunque podían estar sanos por fuera internamente sus ojos están enfermos ¿cómo se llamaba el polvo? el polvo que ellos ¿quién lo anotó el polvo? el polvo frigio que era para la oftalmía para la enfermedad de la oftalmía la oftalmía produce que los ojos estén muy enrojecidos y como saltados así ¿no? y ese polvo frigio lo usaban en aquel tiempo era muy famoso porque esa enfermedad era muy normal en Asia y ahí ellos habían desarrollado esto cuando le dice unge tus ojos con colirio podría ser hasta sarcástico el mensaje ¿por qué? porque le está diciendo tú que tienes ese polvo que desarrollaste con la medicina que tú tienes no te sirve para limpiar los ojos de tu espíritu unge tus ojos con colirio ve que el colirio uno se lo echa ¿para qué se echa el colirio? no es que la iglesia haya sido ciega en su totalidad no porque el colirio se echa para tener más claridad no es que era ciega la iglesia conocía el tema ¿dónde estaba? que ellos en vez de amar el fervor amaron la tibieza ellos querían ver así nomás ¿no? para ellos para ellos que los vieran que iban a la iglesia que estaban ahí que ofrendaban porque eran opulentos ellos tenían mucho dinero era una iglesia muy pudiente ellos cumplían todos los ritos pero no cumplían en su fuero más en su fuero interno más profundo ellos no lo cumplían ahí estaba el problema el problema estaba en su corazón aquí retrata el problema que no es un problema de ceguera total es que no están viendo como deben la enfermedad a los ojos de aquel tiempo no era que no podían ver era que no lo hacían con la claridad suficiente ¿se ha dado cuenta de esas personas que a usted le dicen cuando a usted le enseña algo y dicen ah yo no lo veo así esa famosa frase ah yo no lo veo así pastor hace dos semanas atrás me dijeron eso ah pastor yo no lo veo así sorry aquí está escrito yo no podría borrarlo de aquí está escrito ahí ahora si tú quieres verlo de otra manera es un problema tuyo esta carta está dedicada ya estoy llegando al final aquí retrata el problema que no es una ceguera total esta carta está dedicada a gente que estaba en la iglesia hayan sido fervientes o no el anuncio de la palabra es claro y radical se debe estar atento a abrir porque mire ¿se ha dado cuenta que a nosotros nos han enseñado que Dios golpea Dios golpea ¿cierto? y uno le añade porque uno dice Dios golpea la puerta de tu corazón ahí no dice eso ahí dice que Dios golpea pero no la puerta del corazón pero uno le añade eso ¿no? es aquí el Señor está la puerta de tu corazón golpeando ¿dónde dice eso? no lo dice dice que Él golpea porque la palabra de Dios dice uno de los profetas dice que la palabra del Señor es como martillo que quebranta la roca entonces la palabra de Dios es un martillo que golpea ahora ¿se acuerdan que cuando leímos la iglesia de Filadelfia ¿quién era el que tenía las llaves para abrir y para cerrar? ¿quién tenía las llaves para abrir y cerrar? Jesucristo ¿se acuerdan? dice el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y el que cierra cierra y nadie abre bueno le voy a le voy a a comunicar esto ¿no? aquí voy a estar derribando algunos mitos que nosotros tenemos en la iglesia evangélica muchos mitos que fueron mal enseñados ¿no? el Señor puede abrir el corazón de cualquier persona ¿sabe usted? Él tiene la llave para abrir no es que la persona quiera o no quiera ¿qué dice Juan capítulo 6 44? dice todo el que oye todo el que oye lo hace no de suyo sino atraído por la gracia de Dios cuando tú oyes la palabra de Dios no es que tú dices yo te acepto Señor es la gracia de Dios que te atrae es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz se abre la puerta entraré a él y cenaré con él y conmigo ahí nunca aparece la palabra corazón pero Juan capítulo 6 44 dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere porque de pronto uno es tan arrogante uno dice no si yo acepté al Señor en mi corazón yo te elegí a ti no me elegiste y vosotros a mí yo os elegí no me vengas con que tú me amaste porque yo te amé antes que tú me amaras amado Dios siempre tiene la iniciativa de todo lo que tú tienes que analizar y examinar tu corazón hermano porque estas son las cosas estas son las cosas que nos han llevado por caminos opuestos a nosotros la iglesia nosotros tenemos que redimir muchas palabras que fueron mal enseñadas y tenemos que traer a la iglesia la precisión a la exactitud de la palabra es necesario en este tiempo ¿para qué? para caminar con rectitud dice la iglesia de Filadelfia vimos que el Señor decía el que tiene las llaves para abrir y para cerrar amado la Biblia dice que el Señor Jesucristo dice el que tiene la llave de David ¿se acuerda que hablamos de ese tema? que todavía no lo hemos hablado en la profundidad que debemos verlo todavía la llave de David ya vamos a hablar acerca de eso la misma llave que tenía Eliakim el sumo sacerdote que reemplazó a otro que no lo hizo bien y tenemos ahora aquí a la iglesia a la iglesia de Filadelfia que le dice el que tiene la llave de David el que cierra amado esto esto es importante él de su propia voluntad nos hizo renacer de su voluntad sobre nosotros ahora ¿se acuerda cuando él dice vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia tú hiciste algún esfuerzo para alcanzar misericordia no? ni uno él lo hizo todo y por qué y por qué tiene que ser así para que no haya nada absolutamente nada de arrogancia en nosotros nada absolutamente para que tú ni yo podamos decir bueno yo estoy aquí porque yo tenía algunas cosas buenas yo no era como otros a Dios no le gustan esos discursos esos discursos son fariseicos farisea farisaicos son como el como el fariseo que estaba ¿se acuerda ahí que decía señor te doy gracias porque ayuno dos veces doy diezmo traigo ofrenda primicia vengo al culto ayuno y no soy como este que está aquí al lado mío o sea yo tengo más categoría que este amado a Dios no le gusta ese discursito no le gusta por eso Dios él es el todo en todos o sea si tú si tú vas a llegar al cielo y le vas a mirar tú vas a decir señor todo fue por ti nada por mí fue tu misericordia fue tu abundante misericordia y eso es lo que le quería hacer entender a la iglesia la odisea porque la odisea le decía a Dios yo no tengo necesidad yo soy rico y que le dijo el señor miserable eres desnudo pobre y ciego oiga un mensaje evangelístico como este no tiene a nadie en la iglesia pero como es la verdad de Dios la verdad de Dios siempre edifica transforma cambia empodera al que venciere le daré a sentarse en mi trono entonces la pregunta final esto es para que usted lo escudriñe al que venciere le daré a sentarse en mi trono ¿qué fue lo que venció el señor para sentarse en el trono? y todo eso y mucho más ¿qué venció? ¿qué venció el señor? la arrogancia la soberbia ¿qué más? él venía del cielo poderoso Dios y se humilló siendo hombre fue humilde sumiso obediente amado ¿qué fue lo que él venció para estar en ese trono? escudriño no vaya a pretender que le enseñe todo tarea para la casa que el día de hoy el señor nos enriquezca grandemente usted va a estar sentado mire la promesa al que venciere le sentaré junto a mí esa promesa hermano wow yo voy a estar sentado ahí contigo me vas a dar una corona mire como sea ya vamos a estar sentados de hecho es más dice que ya estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en gloria con Dios